Este espacio será una vitrina en donde cada semana tendremos juntos la oportunidad de conocer una nueva historia de vida a través de las pantallas de Omega Medios. Bien queridos amigos y amigas, estamos terminando un nuevo capítulo de En Tu Propia Ley y quiero aprovechar la instancia para invitarlos primero a que se suscriban a nuestro canal y que también cada semana, cada día miércoles tengamos la posibilidad de conocer juntos a través de las pantallas a un nuevo invitado que casi siempre es de aquí, del Valle de la Concagua, que les habla J.L. Silva. Nos vemos. ¡Gracias!